El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja Atendimos un total de 130 incidentes, entre ellos 91 emergencias médicas, 8 accidentes de tránsito, 4 acompañamientos, la atención de un cortocircuito, un control de abejas, 6 viajes de agua a diferentes puntos del distrito Barranca Bermeja, la atención de 9 quemas forestales, 3 escapes de gas, el rescate de un dron, el cual lo hicimos el día de ayer cerca al Coliseo de la Juventud, un incendio estructural donde lastimosamente salen quemadas en su totalidad una casa y afectadas dos más, un traslado para un total de 130 servicios atendidos por hombres y mujeres. El balance puntualmente en el tema de quemados tenemos que decir que es un balance negativo, lastimosamente durante ese fin de semana se nos quemaron 4 personas, 3 de ellos adultos y un menor de 15 años. Queremos invitarlos a que no bajemos la guardia, a que no repitamos esa cifra de 8 quemados que hubo el año inmediatamente anterior, porque la pólvora no es un juego de niños. Comandante, me gustaría que le comentaran a los barranqueños de qué manera nos podemos proteger todos para evitar que estas situaciones se sigan presentando. Bueno, lo primero que debemos hacer es tener responsabilidad. Los adultos evidentemente ya tienen su cédula de ciudadanía, saben que es bueno, que es malo, pero no podemos perder de vista en ningún momento nuestros niños y por supuesto nuestros jóvenes. Lastimosamente aquí sale o resulta quemado un joven de 15 años, el cual va a tener unas consecuencias o unas marcas de por vida y estos tres adultos, dos masculinos y una femenina, que lastimosamente también salen quemados durante el fin de semana, van a tener unas secuelas de por vida. No podemos permitir de que le perdamos en un segundo la vista a nuestros menores. Queremos decirle como institución bomberil, donde desean pasar el fin de año, desean pasar el fin de año en su casa, con su familia, en regocijo, en unión familiar o quieren pasarla estando llorando, tristes y con mucha precaución en un centro asistencial por las quemaduras de algún juego pirotécnico o de la pólvora. Bueno comandante, muchísimas gracias. Las recomendaciones son claras para todos los barranqueños para evitar que estas cifras sigan en aumento durante las fechas decembrinas. Este es un informe de María Castillo con la Cámara de Libardo Rueda.